¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Estoy vistiendo de rojo porque les debo precisamente una actualización de cómo elegir su tarjeta madre, sobre todo para AMD, así que por eso me estoy solidarizando, no sé si es rojo o rosa, ya no sé, pero el chiste es que vamos a estar viendo cómo actualizar y cómo elegir la tarjeta madre adecuada de AMD, luego les debo el de Intel, ya sé que me van a decir que ahorita Intel no es una buena opción, pero tenemos que estar viendo todo el espectro del gaming, así que vamos a empezar a ver desde gama de entrada y para quién es cada nivel, sobre todo por chipset, y hay muchas cuestiones cuando estás eligiendo tu tarjeta madre que no sabes ni para qué son, vamos a descartar las que no te sirven a ti como gamer y reforcemos las que sí, ¿sabes? Antes de empezar este vídeo te recuerdo que subimos vídeos diarios, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos y empecemos. Estos datos los vamos a fundamentar con el sitio de AMD para que veas que no estamos inventando nada y el por qué también, cómo elegir un APU o cuándo elegir un procesador normal dedicado sin tarjeta gráfica integrada y el por qué no lo vamos a utilizar en algunos casos. Muy bien, entonces vamos al sitio de AMD y precisamente aquí ustedes podrán estar observando que tenemos los distintos segmentos para estar abarcando con los distintos chipsets, ¿sale? Entonces aquí tenemos básicamente que chipset X370 en adelante como X470 o X570 son para usuarios expertos o avanzados, ¿ok? Y también tenemos el B450 y el B350 que esto es para usuarios intermedios o los que quieren tener alguna posibilidad para escalar las cosas, ¿ok? Y este A320 mucha gente lo recomienda como de entrada y es bueno recomendarlo como entrada pero hay muchas limitantes aquí al respecto y hay sobre todo incompatibilidades pero vamos a observar absolutamente todo lo que se puede hacer. Muy bien, mucha gente te dice que el A320 se puede overclockar, hay veces que sí, hay veces que no, sobre todo depende del fabricante pero la norma es decir que no y te voy a explicar el por qué no se puede hacer el overclock tan fácilmente. Recuerda, si tú vas a hacer overclock debes de estarte documentando, no confíes nada más en una persona que te diga que sí o que no porque ellos no se hacen responsables de tu hardware, tú trabajaste, tú tienes que ver estos medios. Muy bien, tenemos aquí precisamente una tarjeta madre de Biostar, aquí tenemos una tarjeta madre de Biostar y precisamente aquí tenemos, esto es muy importante para empezar a verlo, estas zonas que están aquí son el área de regulador, el módulo regulador de voltaje o Voltage Regular Module, la VRM nosotros le decimos en inglés, pero entonces vamos a abreviarlo como módulo regulador de voltaje o VRM, la VRM aquí podemos ver que aquí está dispuesta, pero ¿qué significa que está aquí dispuesta? Bueno, estos componentes se calientan cuando se entrega la energía, eso quiere decir que esto al no estar disipado pasivamente, pasivamente es que tengan un bloque de aluminio con un thermal pad para que disipen ese calor sin necesidad de estar utilizando el ventilador con sólo el aire que se genera en tu gabinete, por eso es necesario no abrir el gabinete para que haya flujo de aire precisamente, con ese flujo de aire se estaría enfriando automáticamente esta zona, pero aquí al no tenerlo precisamente pones en riesgo la estabilidad de la entrega de energía a tu procesador, aquí podemos ver el conector que va a la fuente de poder, este conector va a estar entregando la energía de la fuente de poder aquí, a este lugar donde se va a estabilizar, por decirlo así de alguna manera, y se va a entregar aquí, entonces si nosotros intentáramos hacer un overclock aquí en A320, lo único que vamos a hacer es estresar estas cuestiones, estresar estos elementos que son muy muy económicos, no están hechos para trabajo pesado y podríamos quemar inclusive tu procesador con un mal manejo de eso, si tenemos accesos suficientes 4, nada más para cuestiones de que le puedas meter un SSD, que le puedas meter un disco duro normal, aquí no tienes M.2 disponible porque no lo necesitas en esta gama, pero si tienes el Dual Channel que precisamente te ayuda mucho a meter un APU y en esta plataforma es muy muy bueno meter un APU, porque el APU tiene una tarjeta integrada y este sistema te serviría perfecto para algo de entrada para Fortnite, para Minecraft, de alguno de tus hijos sobrinos de inclusive, o si tienes un proyecto muy muy apretado, pero esta plataforma no te permite escalarlo mucho, así que esta tarjeta es para gamers que saben que no la van a poder actualizar y que no la van a actualizar en mucho tiempo, pero aquí vamos a ver la lógica de por qué si le vamos a meter un APU a estas gamas medias y bajas, pero no en gama media seria y alta, porque no utilizamos los APUs ahí, porque precisamente los APUs vienen, aquí se puede ver, de hecho voy a hacer un zoom medio raro en la pantalla en postproducción que vas a ver que aquí dice que tu puerto PCIe, precisamente donde se conecta la tarjeta de video se limita a la mitad, este puerto por lo regular trabaja a X16, X16, pero tú al meter un APU automáticamente lo estás limitando a la mitad y eso que no es un APU malo, es un Ryzen 5 3400G, así que aún con este APU puedes tener esos problemas a pesar de que puedas correr muy muy bien por sí mismo, juegos no actuales quizás, pero si antiguos como de dos años hacia atrás, pero es por eso precisamente que no usamos un APU en esos equipos de gama media, pero gama de entrada pues es lógico, lo podemos utilizar y aquí está algo muy muy bueno, los APUs son procesadores extraordinarios, si tú desactivas la tarjeta integrada del APU y le pones una 1650, le pones una RX 570 que también es un monstruo, bueno vas a tener una experiencia de juego muy barata, te vas a tener que poblar aquí con dos memorias RAM de alta velocidad, pero eso lo veremos después, pero vas a poder jugar lo que quieras básicamente en gráficos discretos, pero te va a funcionar, pero esa es la lógica que vamos a estar eligiendo, vamos a ver otra A320 y precisamente vemos esta zona de ASUS y vemos que la zona de entrega de voltaje no está disipada, por lo tanto bueno, ya sabes por qué no se recomienda, porque también la entrega de energía no es suficiente, pero podemos ver que podemos sobrevivir con esta placa sin ningún problema, ok, pero vamos a empezar a hablar de los chipset más avanzados, que es el B350 y B450, es casi lo mismo con una generación de diferencia, pero vamos a enfocarnos en el B450, en el B450 ya vamos a estar poniendo cuestiones como ya un Ryzen 5, máximo quizás un Ryzen 7, pero por favor también tenga en cuenta lo del APU, ya estamos en gama media, en gama media, el APU si bien te va a funcionar con una tarjeta de vídeo, una no sé, una 1660 Ti, una RX 580 te estaría funcionando, ya sabes que tu tarjeta va a estar limitada a la mitad del ancho de banda, entonces por eso mismo te recomiendo que si tú ya sabes la limitación que vas a tener, ya sabes que no vas a poder escalar mucho esa tarjeta o bueno cuando sigues en Full HD precisamente por lo mismo, entonces si de todas maneras vas a tener que desactivar la tarjeta de vídeo integrada, bueno pues no te conviene mucho que estés viendo esta situación, pero aquí podemos ver distintas gamas de la misma, del mismo chipset, cada chipset tiene también su gama alta, su gama media y su gama baja, recordemos que el chipset también va a controlar cómo se comunica la tarjeta madre, la tarjeta de vídeo, el almacenamiento con tu procesador y con distintas cuestiones, entonces un chipset avanzado te permite también tener más usb, te permite tener más líneas como podemos ver en los carriles de alta memoria, que lo vamos a volver a checar aquí, de hecho aquí lo podemos ver, que cómo aumentan los carriles de memoria en alta velocidad y tenemos distintas características que estar viendo, como por ejemplo aquí ya podemos ver que podemos ya overclockear, ya se te permite overclockear, ya puedes sobreclicar memoria, bueno eso es un todo y bueno precisamente ya puedes meter más cosas, pero cuando estamos viendo aquí la situación con las distintas tarjetas madre, bueno veamos una tarjeta madre sencilla, este ya es un chipset que overclockea, este ya overclockea, pero por pura lógica muchachos, vamos a poder hacer un buen overclock aquí en esa tarjeta de madre de ASRock, vean, la VRM la tenemos descubierta, tenemos descubierta la VRM, no está enfriada pasivamente, tenemos una entrega de energía más o menos rara, entonces si bien el chipset está hecho para overclockear, no significa que te va a overclockear bien, porque tenemos este problema y el riesgo es que puedes quemar tu procesador, ¿sale? y eso no nos gustaría ninguno, ¿verdad? no, pero si es muy económica, 1600 pesos que son aproximadamente 80 dólares, así que es súper económica, pero ya sabes que no la vas a poder overclockear, cuando subes un poquito de nivel y le subes, de hecho esta la rebajaron y está más barata que la anterior, maldita sea, cuando la empiezas a ver esta de gigabyte, vas a observar aquí de que aquí hay una cosa rara, no sé si está enfriado, no sé si no está enfriado, pero cuando ves la vista diferente, te das cuenta que precisamente ya tenemos un disipador integrado en la VRM, entonces quiere decir aquí que gigabyte se preocupó porque tú si pudieras overclockear esta tarjeta, entonces no importa que sea un chipset pequeño, ya estamos viendo las distintas gamas de tarjetas Madrid que te están ofreciendo con respecto a otras, entonces aquí, inclusive la entrega de voltaje ya vimos que ya se duplicó, entonces quiere decir que precisamente esta tarjeta sí se puede overclockear bien y ya tenemos cuatro bancos de memoria y etcétera, 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 si lo podemos ver, pero cuando nos vamos un poquito más arriba, aquí podemos ver una tarjeta gama alta del chipset B450, pues ya tenemos cosas más interesantes, ya tenemos un chipset bien cubierto, bien disipado aquí, ya tenemos la VRM muy bien disipada y también la entrega de energía que está optimizada, aparte de tener un escudo térmico para tu SSD, porque sabemos que los SSDs bajan su desempeño cuando están muy calientes, por eso mismo les insisto, no abran sus gabinetes, promuevan el flujo de aire para que todos los componentes internos estén bien, porque necesitan que pase el aire de gabinete para que esto se enfríe, si no hay aire y si está todo abierto, bueno, tus componentes sufren, pero ya vimos ahí esa segmentación, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros nos vamos arriba en el nivel donde ya estaríamos utilizando R7 y R9, que es exactamente el nuevo chipset que es X570? Puedes comprar X470, puedes comprar X370 sin ningún detalle, lo puedes hacer, pero ¿sabes qué va a pasar? Que ese procesador, más bien esa tarjeta madre, fue hecha para un procesador que salió en ese momento, si tú pones uno nuevo, no te va a botear la tarjeta, hay altas probabilidades de que no encienda bien tu tarjeta madre, ¿por qué? Porque necesitas actualizar el BIOS usando un procesador que estaba en la fecha de salida de esa tarjeta madre y después de haber actualizado el BIOS con ese procesador, necesitas cambiar al nuevo, porque si no, no funcionan. Ojo ahí, esto Amazon nunca te lo va a hacer, tus tiendas que encuentras en cualquier lado, ellos sí te ofrecen la actualización del BIOS más reciente, sin que tú tengas que comprar dos procesadores, porque ¿para qué chiste tiene esto? Entonces verifica con tus distintas tiendas y haz que te hagan el cambio, ¿sale? Pero obviamente si vas a estar utilizando algo nuevo, te recomiendo que si vas a poner un R9, no le estés poniendo un X470 o un X370, cada chipset está hecho para su procesador máximo y aunque haya mucha retrocompatibilidad, hay opciones que quedan fuera, como por ejemplo, que el ancho de banda en X570 ya es PCIe generación 4, que es básicamente el doble del ancho de banda de PCIe 3.0, pero si tú a una tarjeta X570 le metes un APU, pues no te digo, o sea, deshaces tu ancho de banda del PCIe, no lo hagas, en X570 no metemos APU, metemos R7, metemos R9, y entonces lo que vamos a ver es que precisamente, en este caso vamos a ver a MSI, que nos ofrece por segmentación en nuestra gama baja del chipset más alto. Entonces aquí ya podemos tener lo mismo, ya sabemos que tenemos la VRM, está muy discreta, está muy sencilla, pero aquí el chipset ya tiene que estar enfriado con aire, no hacen tanto ruido como la gente dice, no te preocupes por eso. Bueno, si tienes el gabinete abierto, yo creo que sí va a hacer un poquito de ruido, pero si a otro gabinete no te va a pasar nada con esto. Entonces ya podemos ver que tenemos RGB, adecuida inclusive aquí están los portales para RGB, ya tenemos una VRM buena, y la verdad es que no tendrás ningún detalle por estar iniciando con esta tarjeta. Es una tarjeta que sí ya es más costosa, que ya es de $3,400 pesos o aproximadamente $150 dólares, o un poquito más, de hecho de $150 dólares, unos $160, $165 dólares más o menos quizás. Pero en el siguiente nivel, lo que vendría siendo la gama media, bueno, ya tenemos un diseño más, un poco más agresivo, mejores prestaciones, ya tenemos aquí una cubierta para el SSD, ya tenemos una VRM un poquito más robusta, igual con el ventilador, ya tenemos más opciones para ventiladores, inclusive también para RGB, y va mejorando poco a poco. Pero ¿cómo sería la tope de gama? Bueno, la tope de gama pues ya sería esta, pero esto ya es un monstruo. Tenemos obviamente que la VRM va a estar bien cuidada, va a estar bien cuidada, en algunas ocasiones, algunas VRM te permiten poner un ventilador, no aquí, pero en otras marcas también. Ya tenemos VRM, ya tenemos RGB en la tarjeta, ya tenemos una cuestión un poquito más sólida, pero ¿qué crees? Cuando empiezas a ver las conexiones, dices, mmm, esta es la gama alta, veamos una gama media, mmm, son casi las mismas conexiones, ¿se dan cuenta? Vamos a ver la gama de entrada de la X570, mmm, mmm, si van viendo cómo cambian. Entonces cuando tengamos un presupuesto ajustado, lo ideal es que hagamos la inversión adecuadamente. Pero ya entendimos precisamente lo importante de que si tú vas a overclockear, primero, documentate. ¿Por qué? Porque la persona que te diga que hagas overclock, que tú le subas X voltaje, X, Y, Z, no se va a ser responsable de tu equipo si tú arruinas eso mismo. Así que documentate, es más fácil en ese tiempo y fecha. Pero ya sabes también qué cuestiones hay con la entrega de poder y te voy a dejar de tarea que veas cuántos puertos SATA tienen, cuántas, este, qué diferencias hay entre una y otra y sobre todo entre marcas. Pero ya está ahí la base para que tú elijas tu tarjeta madre adecuada. En los comentarios yo quisiera saber qué otros consejos le dirías a la gente para cuando esté buscando su tarjeta madre. ¿Qué otro consejo te gustaría que yo revisitara para que se los estemos comunicando a los chicos que se van entrando a este mundo? Porque también me gustaría poderlos ayudar a que tomen buenas decisiones. Sin más, por el momento las redes sociales están aquí abajito. Gabacha está detrás de cámara y el señor Pollo vestido de rojo porque ahora necesitaba ser solidario con AMD. Les debo lo de Intel, luego lo vamos a hacer, pero también es necesario tenerlo en cuenta. Les pido ustedes. Yo ya lo dije y nos vemos en la que sigue. Bye bye.